Música Nuevas denuncias por crímenes de lesa humanidad estarán interponiendo ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro por parte del ex parlamentario tachirense Walter Márquez. Estoy preparando una tercera denuncia por el delito de deportaciones forzosas y desplazamiento forzoso. Todos esos venezolanos en un número superior a los tres millones que se han ido al país no ha sido de manera voluntaria, es producto de la coacción a la que los ha sometido el régimen. Lo que dicte la Corte Penal Internacional es de obligatorio cumplimiento. Lo del Tribunal Supremo en el exilio, yo respeto esa decisión, pero no sé si otros gobiernos lo irán a hacer. Pero aquí hay que abrir varios frentes, que aquí hay una corresponsabilidad. Es tan culpable el gobierno como la misma oposición que ha sido débil a enfrentar y buscar una solución a la crisis del país. Se espera la acción de la comunidad internacional para que se pueda salir de esta crisis en la que se encuentra inmersa Venezuela. Porque el pueblo también quiere que se le despierte esa fuerza interior de la búsqueda de una solución. Si no documentamos, no investigamos y no denunciamos, el día que venga la democracia plena y se restituya al Estado de Derecho, no hay nada que juzgar. Entonces, mi papel de historiador y de parlamentario es investigar, documentar, denunciar y hacer los seguimientos. Considera que se deben aplicar la pena máxima al mandatario venezolano por la violación de todos los derechos estipulados en el Estatuto de Roma. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.